Callejón del Barrio Nuevo 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 En su patio mi recuerdo y en el cielo mi mirada Callejón del Barrio Nuevo Cuantas carreras yo di con mis amigos de siempre Callejón yo te perdí, mi barrio nuevo querido Rincón donde yo nací Yo a ti siempre te recuerdo, yo a ti siempre te recuerdo Y allí quisiera morir Rinconcito salinero Lugar de mi alegría Una novia y un preciero Una casa blanqueada En su patio mi recuerdo y en el cielo mi mirada Rinconcito salinero Lugar de mi alegría Una novia y un preciero Una casa blanqueada En su patio mi recuerdo y en el cielo mi mirada Rinconcito salinero Lugar de mi alegría La casa blanqueada Lugar de mi alegría La casa blanqueada